No solo Edo y Luna está haciendo blanco de críticas en redes sociales, pues también su esposa Kimberly Flores está recibiendo los peores comentarios por presumir su cuerpazo. La modelo guatemalteca compartió en su cuenta de Instagram una instantánea en la que aparece luciendo su musculoso cuerpo frente al espejo de un gimnasio. Kimberly Flores dejó ver su abdomen de acero y brazos marcados con un pequeño top, además lució ajustados leggings que enmarcaron su retaguardia. Muchos seguidores de la modelo aseguraron que está exagerando en su forma de hacer ejercicio, pues ahora su figura parece de hombre. Está agarrando forma de hombre, fueron algunos de los comentarios que los usuarios le publicaron a la modelo en su Instagram. No es la primera vez que la modelo recibe este tipo de ataques y comentarios, pues ya anteriormente de varias ocasiones ha provocado que mucha gente le comenten cosas similares. En fotografías que va subiendo a la red. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.